No tiene sentido la vida si tu no conoces lo que es el amor De nada te sirve que seas muy bonita No tienes tu príncipe azul Un príncipe azul como un cuento de hadas Con magia de un beso te hará despertar Un príncipe azul que te diga te amo Te quiero, te adoro, que te haga soñar Déjame, quiero ser, sí quiero ser Tu príncipe azul A nadie le das tu cariño Linda princesita más debes saber De nada te sirve tener un castillo No tienes tu príncipe azul Un príncipe azul como un cuento de hadas Con magia de un beso te hará despertar Un príncipe azul que te diga te amo Te quiero, te adoro, que te haga soñar Déjame, quiero ser, sí quiero ser Tu príncipe azul Déjame, quiero ser, sí quiero ser Tu príncipe azul Tu príncipe azul Tu príncipe azul